En Atlanta, Georgia, suena Estadio Chiportense Buenas noches, buenas noches, dice Saludos a los familia Torres Y a las iniciales SP Escuchando por la historia explosiva Dice desde que yo son dejan directamente Carlos Euda Torres Buenísimo, anda, compadrito Salucite con corona, chiquitito Ya no llores, ya no llores, compadrito Si al cabo hay más, compadre Ya no sufro más Me oye como yo estoy sufriendo por esa mujer Como Mauricio Chiroga y Salucita, compadre Salucita, pero qué sentimiento, chile ¿Por qué tan solas? Salud con pura corona Salud con pura corona Salud con pura corona En Atlanta, Georgia, suena Estadio Chiportense Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro niño Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó de recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Teniendo en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Y ha pagado mal Pero yo no pude Condener mi anto Cerrando los ojos Me puse a llorar No voy a llorar Pero como lo es el corazón Para mi compa Mauricio Chinoi Buenísimo Saludos para Para Chema Para Paco Para Fermín Echele ganas Maestro Buenísima onda Gracias Buenísima onda ¡Gracias por ver! En Atlanta, Georgia, suena Estéreo Chiportense.